Es una frase trillada, pero que resume fehacientemente lo que vamos a cronicar y que tiene que ver con este hombre que se debate entre la vida y la muerte, así de simple y así de cruel. 63 años, Roberto Maturano, atacado presuntamente por motochorros en la mañana del lunes, 5 y media de la mañana, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, Villa Los Artesanos, muy cerca de la planta de automotrices de Ferreira, de Fiat, de Ibeco. Allí supuestamente le quisieron robar su moto, él iba a buscar a uno de sus hijos y hoy está internado en terapia intensiva producto de las heridas, internado en el hospital de urgencias. Lo que se denuncia desde los familiares es que ni la policía ni el servicio 107 lo asistieron en tiempo y en forma. Prácticamente, según dice su hijo, esperé una hora y media y mi viejo se me estaba muriendo. Por eso decidí llevarle yo directamente al nosocomio. Estaba crítico, estaba en terapia intensiva, eso fue el parte que recibí ayer a las 12 del mediodía. No volví a recibir parte, tengo que esperar hasta las 12 para que me vuelvan a decir. Estaba crítico, es todo lo que me dijeron. La familia de Julio Maturano está desesperada. Este hombre está internado en el hospital de urgencias en estado crítico, luego de que se cayera de su moto tras huir de un asalto. Julio trabaja en la construcción y eso ostende familia. Salió de casa en moto a buscarlo a mi hermano para evitar que lo asalten, porque ya lo habían querido saltar a mi hermano. Interceden dos motos en Sino de Posada y Circunvolación bajo el puente, en lo cual a punta de pistola lo quieren asaltar y él emprende la huida para evitar el robo, en lo cual se cae en dirección de Cooperativa de los Artesanos. No sabemos todavía el por qué. Ahí lo asiste un hombre. Mi papá, como puede, logra narrarle lo que le estoy diciendo yo. Esa es la versión que yo tengo de lo que le pasó a mi papá. El servicio de emergencia no llegó, ni la policía, ni la ambulancia. Se eran las 7 de la mañana y estaba ahí tirado. Así que decidimos traerlo por nuestros propios medios acá al hospital, porque no podía seguir esperando que llegara la ambulancia y asistirlo, porque estaba muy complicado. Pido por favor a las empresas que están ahí en la zona, que he visto que hay muchas cámaras, si por favor pueden aportar imágenes y que la justicia haga algo, porque no puede ser que mi papá salga de casa y que por un intento de robo él no haya vuelto y tenga que estar acá en un hospital. Mi papá salió a buscarlo a mi hermano y él tendría que haber vuelto a casa. Y hace de lunes que no lo vemos, que está acá en el hospital y es algo muy doloroso, muy injusto y nos duele muy mucho a todos nosotros. Nos golpeó muy fuerte todo esto.